La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses es la forma de alimentación óptima para los lactantes, ya que favorece su crecimiento y desarrollo sano, por lo que la Secretaría de la Salud realizará del 1 al 7 de agosto la Semana Mundial de la Lactancia Materna bajo el lema Fundamento de la Vida, informó la Secretaría de Salud Alejandra Aguirre Crespo. Dentro de las acciones de prevención de la salud que encabeza la administración del gobernador Carlos Joaquín, a través de la CESA se trabaja en el fortalecimiento de la promoción de la lactancia materna, la cual proporciona a los recién nacidos el alimento ideal y natural que les brinda la energía y los nutrientes necesarios, así como los factores inmunológicos. Por lo anterior, del 1 al 7 de agosto, en las 74 unidades de salud del primer nivel de atención adscritas a la Jurisdicción Sanitaria 1, se desarrollarán actividades informativas para el fomento y apoyo a la lactancia materna, de acuerdo a la norma oficial mexicana.